El gobierno municipal entregó su último lote de becas del programa Estímulos a la Educación. Aquellos que no hayan recogido su incentivo pueden hacerlo en las oficinas de la Dirección de Educación, informó su titular, Georgina Gasca González. Ya se realizó la última entrega que corresponde a esta administración, ya se entregaron las becas en el área rural y únicamente aquí en el departamento estamos entregando becas que corresponden a nivel medio, nivel medio superior y superior. A lo largo de este mes de agosto todavía las vamos a estar entregando y pueden pasar aquí a la oficina con su constancia, reciente, con promedio y pueden pasar por ella. Pero sí se dieron algunas bajas, más que nada por los movimientos que hubo. Como pasan de nivel y tienen que volver a hacer el trámite, esos son los que se han dado de baja, básicamente ellos. Dijo que los interesados en adquirir una beca pueden acudir al departamento donde se les recibe la papelería, se comience el trámite y será la próxima administración quien avale o no si se entregue el apoyo. Claro que sí, pueden venir, traer los requisitos y se dejaría la documentación en trámite. Los requisitos son copia del IFE de los papás, comprobante de domicilio, CUR, copia del acta de nacimiento, una foto tamaño infantil y copia de su constancia de estudios, con promedio y con calificaciones. Sí, ya se va. Bueno, nosotros aquí en el departamento ya tenemos elaborados los expedientes, ya todos los expedientes de cada uno de los becarios con toda su documentación en regla para que la próxima administración ya nada más le dé seguimiento a esas personas que ya tienen su beca, que ya son beneficiados con el programa de estímulos a la educación.